Hola y bienvenidos a Club Curiosity, hoy veremos algunos momentos vergonzosos e inapropiados captados en cámara, mejor tenerlo afuera que adentro sufriendo, si 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 se escuchó muy raro pero al final lo entenderás y si no lo entiendes repite el vídeo. En una competición muy importante esta atleta intenta saltar, lamentablemente falla a la primera pero se luce en la segunda, sin duda alguna la perseverancia hacia el maestro. Este señorito queda muy mal ante las cámaras, ya que aunque llegó como un campeón terminó fracasando ante ellas, un momento bastante vergonzoso y gracioso la verdad. El presidente de Rusia Vladimir Putin vivió un momento muy y vergonzoso cuando se cayó en pleno juego, por todo lo que está pasando actualmente en el mundo podemos verlo como karma. Este corredor de Fórmula 1 vivió un momento bastante vergonzoso cuando tumbó este premio, un momento bastante desafortunado la verdad pero lo que importa es su actitud. Amigos y hasta aquí este vídeo espero que te haya gustado, puedas suscribirte, comentar y darnos like ya que eso nos ayudaría muchísimo a seguir adelante, bye.